¿Vos tenés claro que si salimos campeones del mundo en Brasil, nos matan a todos, no? No importa, que nos maten a todos. Ahí está. Siempre Argentina fue a los mundiales con esa aura, con esa pasión y ese pronóstico del Inter de que podía ser campeón del mundo. Quizás esta vez un poco más, porque Messi en la selección estuvo en su esplendor y porque jugamos en el patio trasero, casi como nos sentimos locales. Lo que pasa es que el patio trasero es el máximo ganador del fútbol mundial, pentacampeones. Y vamos a ser más visitantes que nunca. Nós fizemos um evento com o Pelé e com o Rivelino. Eu perguntei aos dois a opinião dele. Eles vêm em Espanha e Alemanha, ainda um pouco à frente do Brasil. Que bom. Queria saber se tu mantém tua posição como Brasil favorito. Eu mantenho mais ainda agora. Por quê? É, porque... Quando se diz que a Alemanha... Quando o Pelé fala que a Alemanha... É possível que a Alemanha não chegue. Em 94 ele apostou na Colômbia. Bom, então se tu já tens o histórico, por que perguntar pra mim? Cambió la historia de los mundiales. Fui el mejor jugador del mundo hasta el momento. Se puso la remera a 10 y no le pesou. Los chicos lo aman en todas partes del mundo. No hay nadie que pudo hacer lo que hizo él. Es único, es inigualable y realmente no creo que la historia de todo el resto de los mundiales vuelva a ver otro jugador así. ¿Qué piensa otro buen jugador Pelé de Diego Armando Maradona? É importante que el mundo sempre tenga personas así. Vos me hablás de lo de Brasil, mirá, y me empiezan a transpirar las manos. Y yo, por ejemplo, veo acá en Argentina, a veces voy a jugar a algún lado, y le veo a alguien la camiseta de Brasil. Y no sé quién es, y voy. Y le agarro y le digo, ¿no te da vergüenza ponerte esta camiseta? Me agarra como una alergia. Sí. Cuando veo la camiseta amarilla y con el escudo de Brasil, me enfermo. ¿Brasileño o argentino? Brasileiro. ¿Y más camisa? O seduio de Argentina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Agarra, pô. ¿Y ahora? Argentina, Brasil, el Mundial de Brasil. Argentina, pô. Argentina, no la cabeza. Brasil no se clasifica, ¿no? No pasa en esa chave de grupo, no. ¿Mécio o Neymar? Messi. ¿Por qué? Pô, necesito responder. Messi es el mejor jugador que yo vi. Le dije, pô, te desejo toda la suerte del mundo. No se va a la final, pero que pierda el Brasil. ¿Faló? Se falé, se falé. ¿Y quién es Fav? Es Fav, 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 es Fav. Falta nada para un nuevo Mundial y vos con un cargo importante, una vez más. Yo ya no puedo dormir, viste, ya no duermo, no, no. Mire esa copa, usted tiene una foto con eso. No tengo ninguna foto, mire la Copa del Mundo. ¿Cómo uno no va a querer esa cosa? Me mato, me mato con la Copa del Mundo, pero me mato. Yo siempre cuento la anécdota, México 86, todos en bola, imaginate, hubiéramos salido campeones del mundo. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, esta banda y nos verás, no te dejas, 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 no te dejas. Por mi Dios, sí. No, por mirar dos días que daba indicaciones. No, que daba indicaciones, que no paraba, que pasaba por la habitación. ¿Se dormía? No sé, yo lo miro a usted y hago... ¿Qué hacemos? Porque es feo de quien es. Claro, es feo, viste, despertarlo. Entonces... Era 15 minutos. Espera, viste, ya tenés los huevos. Que te tocan los merijos, viste, así. Entonces, nadie quería hacer nada y todos hacían... Hablar. Hablar vos. Entonces empecé... ¿Viste? Te juro por Dios. Y luego... ¿Qué? Diego, vos por izquierda. Señor, señor. Te juro por mi madre. Si yo oí lo de la conversación y yo lo miraba al otro, digo, este es un monstruo. Se durmió 20 minutos y siguió el hilo de gobernador. A mí me estaba diciendo que yo iba por izquierda. El mundial es que ese sueño es mío, el sueño de la selección, de todo un país. Ojalá que se nos pueda dar. Se pueden cumplir los sueños y también Argentina puede ganar el mundial. ¿Qué hemos visto, no? ¿Cuántos...? ¿Cuántas...? Esa película de una película de Custurica es? Sí, sí. Amando a Maradona, que están los 11 Maradona en la... Qué cantidad de Maradona que hemos visto. Es espectacular. Bueno, Enrique, contanos el informe que tenés preparado. Sé que hubo resaltadores, horas de visualización, no dormiste en tu casa, tus padres se preocuparon. Contanos. A ver, hay decisiones importantes, decisiones de cara a lo que va a ser el arranque del mundial, importantes en Sabela. Se han tomado muchas decisiones en el último tiempo. Pero me parece que en el último tiempo han existido decisiones que pueden llegar a marcar el futuro de la selección en el próximo mundial de Brasil, que para la Argentina comienza el próximo domingo en Río de Janeiro ante Bosnia. Y hablar de Romero me parece que es la primera importante decisión. Sergio Romero, que es el arquero de la selección argentina, va a ser el arquero titular, es la gran apuesta del técnico de la selección argentina. A pesar de estos errores, aquí vemos el gol en el mundial de Sudáfrica de Alemania. Vamos a ver también el gol de Pizarro en estas eliminatorias, en el Monumental, de salidas indecisas, errores para un arquero. Creo que son importantes teniendo en cuenta que el próximo mundial está a la vuelta de la esquina. Sabela sostuvo a Chiquito Romero en la titularidad y esto no es un dato menor. El dato alarmante de Romero es que solamente jugó nueve partidos para el Mónaco. ¿En el año en curso o en la temporada? No, en la temporada jugó nueve partidos. Y en la Copa Francia. Exactamente, jugó seis por Copa y tres por Liga. Tres solamente por Liga. Y recibió solamente seis goles. Es cierto, fue relegado por el croata Subasic, Daniel Subasic, que es el arquero de Croacia en el próximo mundial de fútbol, que fue aquel arquero que vino y que ascendió con el Mónaco y no tuvo titularidad. Tampoco tuvo la posibilidad de afianzarse, de agarrar la llave del arco argentino y de decir, soy el arquero de la selección nacional. Es más, él empezó atajando en la Sampdoria y recala en Mónaco de Francia para lograr esa continuidad que Sabela le había pedido. Bueno, la continuidad nunca la tuvo. Igualmente, Sabela lo respaldó y le dio la llave del arco argentino, pese a las críticas generalizadas. Pensar que Romero puede ser arquero titular de la Argentina tiene una esperanza importantísima. Existe un dato que lo respalda. A ver. Es saber que entre sus manos ya tiene una experiencia mundialista. Bueno. Eso no es un dato menor. Bueno, pero está bien. Por lo menos ya pasó cinco veces la de cambiarse para cantar el himno. No es un dato menor. No es un dato menor. Y tres arqueros en la historia de los mundiales argentinos han jugado en dos mundiales consecutivos. Filiol, Pumpido y Roma. ¿Cuál es el siguiente punto del informe? Hablar de otra decisión de Sabela es de la línea de cuatro. Otra de las líneas cuestionadas, otro de los puntos importantes a tener en cuenta de cara a lo que viene del próximo mundial. Zabaleta, Fernández, Garay y Marcos Rojo sin dudas van a ser los defensores del arranque en la Argentina frente a Bosnia. Los cuatro han sido convocados siempre por Alejandro Sabela. Y han sido ellos los que más partidos han disputado en la defensa argentina. A ver, jugaron siempre, siempre, estuvieron en todas las convocatorias. Estuvieron en todas las convocatorias. Siempre fueron convocados y son los cuatro defensores en la Argentina que más minutos han sumado. Bueno, pero fíjate que esta es la gran apuesta de Sabela. Si vos decís, porque el arquero acabás de decir, ya jugó un mundial. Y además, de Fillol para acá, qué lindo decirle Fillol. De Fillol para acá, nunca ha habido unanimidad con respecto a ese tema. Yo recuerdo a Le Cocó poniendo a Isla en el lugar de Goico. Sí, en el último instante. Un minuto antes. O sea, yo lo del arquero no lo veo como una decisión jugada. Ahora, la línea de cuatro es la gran apuesta. Bueno, los cuatro van a debutar en un mundial. Bueno, acá es lo interesante del tema. Porque acá es donde el mundial te puede llevar para un lugar inesperado. El rendimiento de cuatro jugadores en un mundial, si no es eficiente, si ellos no muestran la seguridad que va a necesitar el equipo, Sabela lo va a cambiar. Pero igual Fernández y Garay tienen 20 partidos juntos, siendo zagueros de la selección. Y nunca perdió a Argentina, si mal no recuerdo. Pero el ingreso de Michelis no evalúa la posibilidad de jugar con tres centrales. Pero eso va a ser, para mí, el esquema preferido de Sabela para la selección va a ser el de Estudiantes de La Plata con Barcelona. Ahí entra de Michelis. Hay que tener en cuenta que Garay hasta el día de hoy no realizó ninguna práctica con el resto del grupo. No hizo prácticas de fútbol todavía. Esto le puede dar la chance a Michelis. Sí, Garay. Bueno, pero Garay tiene 20, pero tienen 20. Solo por una cuestión física de que no llega. Son inamovibles. Desde el punto de vista de la decisión del entrenador de jugar, los cuatro son estos. Y a mí me parece que es una apuesta piola. Porque, en definitiva, lo que vos necesitás hacer es acumular minutos y confianza. Es decir, saber de memoria. Saber que el tipo llega detrás tuyo. Entenderse. Esa es la clave. En un esquema en el que yo creo, sinceramente, por ahí me estoy adelantando de lo que vos vas a plantear como las futuras decisiones. Un esquema que va a respetar la idea de que jueguen los cuatro. Porque este es el lugar donde no podés improvisar. No podés improvisar. Bueno, yo tengo un dato. No podés improvisar. Cerrame, Fernando, con el dato que tenés y vamos con el punto siguiente. Tengo un dato para marcarte con respecto a esto de los tres delanteros que va a poner Sabela en el principio del Mundial. Yo no creo que los mantenga. ¿Lo estamos adelantando con el tema de delanteros? No, no, no. No, dale. No, creo que los mantenga. Con Brasil, con Alemania y con Francia, Sabela jugó 4-4-2. Por eso, va a guardar. Cuando sea, para mí, esto no es por pasarlo por arriba a Alejandro. Hablemos mal que no está ahora. Sí, claro, aprovechémonos. Permitime esa. No, pero la cuestión de... A ver, me subo a una... No a una cuestión de victoria porque sí y ninguneando a los rivales. Quiero pensar que estos chicos se van a tomar la deferencia de vencer a Bosnia, de hacer lo propio con Irán y que con Nigeria estemos... Ojo con Bosnia, Nacho. Está bien. Yo digo ojo con... Si decimos ojo con Bosnia, quedémonos con los años. Claro, claro. No bajamos, no bajamos. Tomo un recaudo con Bosnia. No bajamos, no bajamos. Digo que no subestimemos. Que no lleguemos subestimando a seco. No subestimamos nada, hay que ganarle. En un ratito vamos a estar hablando de los rivales. No lo subes bien. Es el informe de él. El próximo punto es Javier Mascherano. Respaldar al jefecito, al volante central y sin dudas el punto clave Mascherano es que el futbolista deberá cambiar rápidamente el chip. Cumple su tercera temporada jugando como marcador central en Barcelona y aquí va a jugar como, si me apuras, como único volante tapón, es cierto que seguramente lo va a tener al lado agado, que va a utilizarse como una rueda de auxilio. Pero aquí el punto fundamental es cambiar el chip y pensar que hoy Mascherano va a tener que todo el tiempo mirar hacia atrás. Y en Barcelona la cancha la tiene hacia adelante. Y que si vos le preguntás a Mascherano cómo te gusta jugar al fútbol, solo, así en esta posición, sin dudas, a campo travieso, a campo travieso, que Mascherano quede solo, no sigue, no está claro. Puede ser que le gane en las espaldas, puede ser que sea superado, es un riesgo. Pero este equipo argentino, este equipo argentino, el riesgo que asume es usar los dones que tiene de la mitad de la cancha para adelante. Y eso obliga a que un tipo de las características de Mascherano tenga mucho terreno a su derecha, mucho terreno a su izquierda, mucho terreno a su espalda y mucho terreno a su frente. Olvídate del Barcelona. Si sos inteligente, no necesariamente, no necesariamente. Que esté Mascherano en esta situación, que dicen a campo abierto, implica mucho más problemas para los defensores, me parece a mí. Yo creo que el sistema debería ser 4-4-2, Max Rodríguez tiene que estar en este equipo, no se puede discutir. Si quieren con Bosnia, si quieren con Bosnia, con Nigeria y con Irán, ponemos el 4-3-3. Pero después hay que lograr un equilibrio. No había que ganarlo. Entonces no hablemos de encontrar el equipo en la primera ronda contra el partido. Claro que no, hay que lograr el equilibrio para los octavos, para los cuartos. No es el equilibrio con tres rivales débiles. Jugás contra Bosnia, que es el único debutante en la Copa del Mundo, y con dos rivales que son menores. Pensar que vas a encontrar el equipo en una ronda menor, me parece un dato irrisorio. Hay que ganar los partidos, los partidos se ganan haciendo goles, y los goles los hacen los delanteros, y si vos tenés cuatro delanteros vas a hacer más goles. De todas formas, me parece, no sé si la selección argentina va a ser tan romántica de jugar con cuatro delanteros todo el tiempo, todo el tiempo. Di Mario baja, Di Mario baja, bajan todos. Nacho, Nacho, no existe más, perdoname, no existe más la categoría romántico. Menos en un Mundial de Fútbol. Menos en un Mundial de Fútbol. Acordate la versión de España del Mundial de Sudáfrica. Un a cero, un a cero, un a cero. Pero te llevaba de la mano al colegio, eh. Lo llevó de la mano al colegio a todos. Pero a todos lo llevó de la mano al colegio. Porque te apolillaba. ¡Oy, bueno! Los ridores quedaban así. Pero tenían siempre ellos. Los ridores quedaban tarados. Quique, dame más, dame más. Aquí la decisión, creo, más resonante del último tiempo, de la última semana, es la ausencia sorpresiva para algunos, para otros no, de Eber Vanega. El punto clave en Vanega es empezar a tratar de saber por qué la decisión tomada por el técnico de la selección argentina. ¿Qué le importa Vanega a esta altura de un mes mundial? Vanega, sin continuidad en Valencia, recaló en Newell's cuando Boca no lo quiso, Bianchi no lo quiso, y logró la continuidad deseada. ¿Estamos de acuerdo? El nivel no fue el deseado. ¿Le dio la derecha a Bianchi cuando dijo que... Y de ese lado podemos empezar a encontrar la exclusión de Vanega de esta selección. Ahora se abren un montón de aristas. La amistad con Messi, lo metido que estaba, lo agarrado que estaba del grupo. ¿Quién la sabe? Termina el morácula del grupo. Estamos diciendo una cosa, pero no se van al Himalaya tres meses. Van a jugar un campeonato de fútbol. ¡Siete partidos! ¡Con suerte, siete partidos! Pero es una beca de la cuatro. No olvidemos que Vanega era el reemplazante principal de Fernando Gau. Pero no van a desembarcar en Normandía. Van a jugar siete partidos de fútbol. Creo que estamos soslayando el nivel de Enzo Pérez en Benfica. Estamos hablando de que Vanega se quedó afuera y no hablamos de quién entró, que es Enzo Pérez. Jugó, ganó tres títulos en Benfica. Estamos hablando de Enzo Pérez en Benfica. Titular. Tenemos al mejor jugador del mundo y estamos hablando de Enzo Pérez en Benfica. Está menopreciando. Está menopreciando. Espera, espera. Elegir la decisión tomada con la salida de Vanega. Me parece que esta es otra... Si vos querés marcar el territorio y apunto a lo que vos querías decir, eso del grupo y todo lo demás. En general. Es lo principal. ¿Sabés una cosa, Guique? Las grandes historias la han escrito grupos con enormes contradicciones entre sí. Boca contra el Real Madrid. Coincido. ¿Sabés lo único que te junta un grupo? Ganar partido. Ganás partido y los grupos se abrazan, se queden, se abran... Sí, sobre todo si vos no entrenás en la semana y te ponen de titular. No nos engañen tampoco. Para tomar el ejemplo, Elio, el tema Maradona Pasarela se resolvió de un... De una forma un poco... Igual. Tipo, como era la película que hacían que se mojaba la lengua con los libros que estaban envenenados, El nombre era Rosa. Se terminó medio... Tomate esta sopa, ¿no? Nacho, Nacho, una cosa es... Medio. No comparemos campeonatos del mundo, siete partidos, con torneos largos y planteles que conviven. Por eso. Acá es poco tiempo, es muy corto. Las experiencias indican que los equipos se arman en el Mundial. Sí. Y básicamente... Los grupos no. Básicamente, no importa los grupos, son siete partidos. Entonces, ¿por 30 días que se mantienen la trompada en un vestuario? No importa, es un mes. No, pero... El Mundial se gana de otra manera. Para mí. Yo vi ganar dos veces. Tengo 50 años, vi dos veces ganar la Copa del Mundo. Pero estás entero. Una vez en el 78... Estás entero. No parece. Estás entero. No seas tan cruel como vos estás entero. ¿Tenés 72 años? No, para 50. 78 y 86. Las dos veces vi que la estrella del seleccionado brilló. Pero en la segunda rueda te hacía ganar él. Los partidos. Kempis te hacía de a dos goles contra los polacos, dos contra Perón, dos goles en la final y te sacó campeón del mundo. De Maradona ni hablar lo conocemos todos. Si Messi es Messi, en la segunda rueda, Messi es Messi y te hace uno o dos goles por partido, podés pelear el Mundial. Si Messi es el del último Mundial que no hizo un gol, no vas a pelear nada por más Enzo Pérez, 5 de 4, 5 de 4, 5 de 4. Javier Cito, sos un mago. Sos un mago porque justamente... ¿De quién íbamos a hablar? De Messi. Por favor. Sin dudas, no lo podemos dejar afuera, es el mejor jugador del mundo, más allá de que no ha tenido una buena temporada. Digo, 41 goles en 44 partidos parece una grosería para un futbolista terrenal. Bueno, pero para Messi fue una temporada floja. Solamente lo superó Cristiano Ronaldo con 51 goles. ¿En la misma cantidad de partidos? Y jugó un poquito más Ronaldo porque Messi estuvo lesionado un tercio de la temporada. Pero insisto en este dato, mucho se ha hablado de cómo llegamos al Mundial. Y me parece que Messi no llega en su punto máximo. No llega en su punto alto. Y quizás esto abre la puerta a la gran esperanza para todos los argentinos. No hay dudas que los sueños de todos los argentinos están depositados en Lionel Messi. Como bien decía Javier, es el hombre que nos puede hacer ganar un Mundial. El hombre del plus, más allá de que tener un buen grupo es importante. Pero con que llegue físicamente bien, con que llegue entero en las piernas, eso para mí es suficiente con relación a Messi. A mí me parece que ha habido un cambio cualitativo muy firme entre aquel Messi, esto lo ha terminado de contar la bruja Verón casi en estos días que lo he estado escuchando en sendos reportajes. Uno de los grandes errores de Maradona, uno de los tantísimos errores de Maradona en el Mundial anterior, fue un giro a Messi en un momento absolutamente inadecuado. Cuando Maradona le da la cinta de capitán, Messi empezó a tartamudear. Estaba claro que no era su momento. Te digo, Quique, este es el momento de Messi. Y además, probablemente, todas las dudas que generó para afuera, el hecho de que no llegara con el Barcelona, el hecho de que perdiera ese partido final, claro que te genera dudas si vos lo ves al Barça perdiendo como perdió con el Atlético de Madrid o quedando fuera del Champions, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, aquel argumento que servía para hablar, che, pero no es Messi, es el equipo de Barça. Yo lo reafirmaría ahora. Che, no fue solo Messi, también fue Iniesta, también fue el Barça. Ah, entonces, si Messi está bien de la capocha, y a mí me parece que está pipí cucú, y si está bien de las gambas, yo creo que Argentina tiene muchísimo con qué esperanzarse. Más que no sabemos cómo está Messi exactamente hoy. Lo vamos a empezar a ver cuando empiecen los partidos, me parece. Te aporto un dato a esto que decís, según cómo llega Messi, que no llega con tanto rodaje. Recordemos los últimos mundiales, quiénes fueron las figuras excluyentes de cada uno. En el 2010, en España, era el equipo, no había una figura excluyente. En el 2006 terminó siendo Canavaro. Tenemos que pensar en el 2002... No, pero en el 2006 la final juega contra Francia, y Zidane hizo el gran mundial de Zidane. Después se quedó el cabezazo Materazzi, pero si no... Gran cabezazo, pero yo... Gran cabezazo, pero... En lo que la globalización llevó a que todo el mundo conociera el tucumanazo. Era el mundial de Zidane. Coincido, pero yo iba a que en el 2002 llegó Ronaldo, sin jugar tras dos años, se dudaba si volvía a caminar, si podía volver a caminar. El fenómeno Ronaldo, ¿no estamos hablando? Claro. Hizo un mundial excelente y lo ganó él. Es más o menos parecido... Digo, hay un chiquitito que llega más o menos también. El único secreto es tener el pico de rendimiento a partir de los cuartos de final. Físico y técnico y futbolístico. Es el único secreto. No hay más.